Bueno, aquí vemos los múltiples objetos, ya hemos visto en las primeras tomas, han visto objetos que fueron de Guerrero, de Guanajuato, y estos son del Estado de México. Algo que me sorprendió fue que hay relojes de Peña Nieto, aquí esto lo novedoso es la cobija de Peña, vamos a ver si la pueden extender, la podrían extender para tomar la video, ahí va, ahí va, gracias, ya la están abriendo para hacer la toma. ¿De dónde obtuvieron la colcha? ¿De qué municipio? No sé, la verdad, es de Gilotepet, es de Gilotepet, el cobertor, los encendedores igual de Gilotepet, plumas de Ocoyacá, pelotas, de todos los municipios, los 125 municipios del Estado de México, todo el mundo tiene de todo. Bueno, es así como hay, este es novedoso porque no habíamos visto la colcha. En Tabasco hay una, pero es para bebé, en Tabasco hay una, pero es para bebé, está más corta, y esta sí es como tamaño individual, algo así. ¿De a qué lado hay una toalla? ¿Una toalla? Aquí, pegada al costado de la mesa, hay una toalla para el baño, así para que te seque esto. Hay tortilleros, termos, de todo, vasos, todo, 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 lápices. Pequitas húmedas en unos paquetitos que están ahí, así, individuales. Bueno, pues aquí... Lo que se te ocurra...